¡Panas! ¡Panas! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta, Leo! ¡Despierta! ¿Pero qué está pasando, oye? ¡Ay, ve, Lodi! ¡Despiértate! ¿Y este niño? ¿Qué te ves aquí, güey? ¿Qué pasó? Buenos días. ¡Atención, panas! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Doy harto! ¡Doy harto de las voces! ¿Pero por qué otra voz? ¡No! ¡El Rey Pana es la misma! ¡Wow, idiota! El día de hoy tenemos un nuevo ¡Van a comprarte un solo color! ¡Sí! ¡Pero! ¡Llegué un mensaje en la mesa! ¡Pido! ¡Sí! ¡Una hoja en blanco! Comprar con 20 pesos 5 artículos o comida del mismo color de su playera. ¿20 pesos? ¡Eso vale las mismas! Es muy importante leer las palabras. No, pero es muy importante... Es muy importante leer las letras pequeñas. No lo tienen dos minutos para este reto. Pero antes de... Alguien no tenía... ¡Ay, no! Llegar tienen que pasar por un parque y mecerse en un cole. ¡Parque! ¡Apréndale! En el sobra hay dinerito. ¡Ay, a ver! ¡A ver, saca, saca! Pero atención. El que no cumpla con los 5 artículos o comida... La quincena. Tendrá que cumplir con un castigo. ¡No! ¡Ay, no! Y los dos minutos comienzan a partir de este momento. ¿Qué? Dos minutos, ¿qué? Ok, gente. Empecé este reto. Estoy en el mercado solo. Pues ya llegué a un mercadito que estaba aquí al lado, pero creo que todo está cerrado. Bueno, amigos. Estoy en el mercado. Gente, ya me puse muy nervioso. No tengo idea de qué comprar. Solo tengo 20 pesos. 20 pesos. Mira. Ahí ya lo contaba. Son extensiones para ti. Aquí veo algo verde. Tortura, niga. Hola, ¿qué tal? Cuento que está este. ¿Qué? ¿Y la disponibilidad de esta rosita? 30. Ok. Hola, ¿qué es lo más barato que tiene? ¿Cuánto cuesta un plátano? 5. ¿Y una guayaba? ¿3 pesos? ¿Me das una? Aquí está mi guayaba. Hola, buenas. ¿Estos cuánto cuestan? Un poquito. Excelente. Solo costó 1.50. Todavía tengo un buen. Piñata. Ya sé. Una cebolla que pretende cebolla morada. A ver. Aquí. Ahí está esta cebolla morada. Esta se ve fresca. Saca la chequera. 4 pesos. Mira, qué bonita. Nos torturan ella. Hola. ¿Qué precio tiene esta piñata? 50 pesos. No, es que es muy poquito 20 pesos. O sea, ahorita la inflación está horrible. Quiero hacerme amigo de alguien para que me regale cosas porque si no, no voy a poder hacer esto. A ver. ¿Es esto un chile o algo? Oigan, miren, aquí encontré unos dulcecitos y vean, este es amarillo y este es rosita. Si Leslie no tiene, le voy a llevar a ver si le alcanza. ¿Qué precio tienen estos? Un peso. ¿Cada uno? No, no. Ay, aquí está Leslie. Hola. ¿Cuánto cuesta? Ay, no me alcanza. Ay, no me alcanza. Un pedazo. Un pedazo. ¿Qué es que te puso? Sí, este se me va todo. Es que tengo que comprar cinco cosas. Uno queda como un minuto y treinta. Guau, qué bonita. Una, la flor más barata. ¿Cuál? ¿Este? ¿Qué precio? Están a siete pesos cada uno. ¿Siete pesos? No, me cinco pesos. Ok. Esta flor es rosa, pero el tallo es verde. Muchas gracias. Bueno, ¿el agua en cuánto la tiene? El de al litro es diez pesos, el de al litro es nueve y el de al litro es quince y el de al litro es quince y el de al litro es dieciocho. Ok, gracias. Ajá, excelente, excelente. Un agua, solo un agua de diecientos mililitros, ya me acaba la mitad del dinero, entonces no sé qué hacer. Miren, ahí está Leslie, Leslie, por si no te alcanza, ya te compro, es rosita. Compré cinco del mismo y eran diferentes. Son diferentes. Y ya te gasté cinco pesos. Ah, mira. Flores, flores, flores. ¿Para mí? No, para ti no. ¿Cuánto cuesta una flor? No, todo ahí no. Luis me acaba de dar este y me ha ayudado muchísimo porque yo la regué. Eran cinco diferentes y yo compré cinco chicles del mismo color y ya me gasté cinco pesos. O sea, ahora nada más tengo quince y yo creo que ya perdí. Hola. Algo de color verde y que esté muy barato. Ah, ¿y estos? Te costé cinco pesos. Cinco pesos. Y estos, ay, cincuenta centavos. Me va a dar uno de estos y uno de estos. Y diez. Muchas gracias. Este, por ejemplo, ¿no lo vende? Este que ya está suelto. ¿No me lo podría vender? Ah, ¿cuánto le doy? Ah, huevo, este salió gratis. Mira, extensiones para tu cabello. Hola. ¿Cuánto cuesta esto moradito? Sí, te conviene para tu cabello. Muchas gracias. Gracias. Miren, conseguí esta. Es una piedrita. Conseguí esta vela. Conseguí esta vela en diez pesos y una piedra en cinco, pero ya no tengo dinero. No sé qué voy a hacer. A ver, vamos a hacer las cuentas. No, sí, ya la voy a hacer. Una bolsa amarilla. Hola. ¿Qué precio tiene la bolsa amarilla? Me da una. ¿Y ese chile de allá qué cuesta? ¿El habanero? Pero uno, ¿cuánto me lo dejan? ¿Cuánto? Un plátano cinco pesos. Bueno, está bien. O sea, ya tendría cuatro cosas. Ya me faltaría uno. Gente, todavía nos sobran como diez pesos. Hola. ¿Cuál tiene seguidora, qué? Ah, ¿está seguidora? ¿Cómo están? ¿Tienen algo de color verde que me puedan vender? ¿Tienen un limón? ¿Me venden un limón? ¿A cuánto? ¿Gratis? Es gracias. ¿Quién salió en el video? Hola. Gracias por el limón. Mira el rayo, McQueen. Aquí está de vuelta. Ay, tengo una idea. Tengo una idea. ¿Qué? ¿Y si hacemos trampa? Sí, mira, mira, mira. Te presto. ¿Sabes que hay gente que puede perder por mi culpa? A veces hay que hacer sacrificios en la vida. Pase pa' acá. Pase pa' acá. Diamante pa' el frío. Ala. 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 Buenas tardes. Ténmela. ¿Así, caras, caras? Sí, ¿cuánto sería de dos? Dos o dos. Aquí está, por favor. Lo estoy haciendo bien. Pero no, tiene que ser totalmente amarillo. Oigan, un policía viene atrás de mí y me va a decir que no puedo grabar. Yo voy a correr porque a mí no me van a regañar. Encontré algo, gente. Una bolsa. Buena. ¿Cree que me pueda vender una bolsita, por favor? ¿Cuánto? Hola. Hola, señor. ¿Nos vende un ramo de flores? Así está yo. Para mí. Vean, gente. Mi amiga me regala flores. ¿Sabes? Me queda un minuto, ¿no? No, ahorita hacemos magia. Ok. ¿Cómo estarán nosotros? Hola. ¿Cuánto cuestan las gomitas? Nada más quiero tres. De las amarillas. Tres pesos. Tres pesos. Gracias. Listo. A ver, me queda una cosa. Solo me queda una cosa y columpiarme. Hola. ¿Qué precio tiene el papel? ¿El verde? ¿El de allá. ¿Dos pesos? Me da uno, por favor. Gracias. Estoy interrumpiendo. ¿Eran cosas para comer? ¿O solo de mi color? Ya no me acuerdo. Nos faltan dos cosas. Chequen, se acaban de encontrar unas tapas. Disculpa. ¿Estas tapas de quién son? Creo que pueda tomar una. No más una de las tapas de aquí. Sí. Gracias. Voy a tomar esta. Quiero más cosas. Quiero cosas lujosas. Quiero todo lo que sea morado de este mercado. Aquí. Ah, sí. ¿En cuánto está la gorra? También. Ok, entonces ya digo. Ya tengo cinco cosas. Son cinco, ¿verdad? Sí, pero lleva más. Lleva más despensa. Me da una de esas. Y estos dos son cinco. Aquí tiene. Esto cuesta dos cincuenta, ¿verdad? Esto también es verde, creo. Aquí tiene. Gracias. Compré como diez mil cosas. Cómprame una vela. Una veladora, jaca. ¿En cuánto está esta vela morada? 35, ¿verdad? Sí, me la da. Con todo y vaso. ¿De esas? Como sin presupuesto. Entonces la voy a encontrar. Y le voy a decir. Te vi esta rosita. Buen día. ¿En cuánto tiene el listón? Dependiendo del grosor. Como este de aquí. De ese sabía nueve metros. ¿Nueve? Sí me da un metro. Bueno, de este, por favor. ¿Algún trabajo que haga? Coleccionar cosas azules. Así es. No, así está bien. Es más, les doy lo que me sobró de mi presupuesto. Tenía veinte de presupuesto. No, así está bien. Gracias. No, gracias. Ay, no, ya. Me voy a ir a comprar este trapo que vi. Rosita y... Me sobraron cinco pesos. Y esta rosita. Sí. Me estás ayudando porque no llevo un dedo. No llevas nada. Es el... Ay, no. No van a creer lo que conseguí. Ya, ya conseguí las cinco cosas mías. Pero vean esto. Le compré un ramo de flores azules. Porque vamos a regalárselas para ver su reacción. Ay, el amor. Ay, espera. Una peluca para ti. Una peluca para ti. No, vamos a probar el estodo. Sí, sí, sí. Ay, gracias. Ay, no, que tengan. Gracias. Gracias. Bueno, ya terminamos aquí del parque, ¿no? Listo, gente. Conseguimos las cinco cosas azules. Lo logramos. Oigan, esto ya no es parte de mi presupuesto. Pero quise comprarle unas florecitas a Lesslie. Pues un pequeño detallito nomás. Me las voy a llevar. O sea, sé que su color favorito es el rosa. Pero no sé si le vaya a gustar, la verdad. No sé de flores. No sé de sus gustos tanto. Así que, décenme suerte. Ah, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? Gracias. Me siento culpable. Acabo de cometer un delito. Me costó 20 pesos. Y tuve que ponerle mi dinero. A ver si no me regañan. Hola, ¿qué tal? ¿Dime cuál está? Un par de la trocita, por favor. Gracias. Ay, somos los mejores. De pronto, un día de suerte. Mira, ¿dónde está el parque? ¿Dónde está el bendito parque? No había visto el tiempo. Todavía tengo que ir al columpio, así que voy a ir corriendo. Ay, 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 ay. Chicos, ya salí del mercado. Tengo que ir al parque a columpiarme en el columpio. No puedo tan tanto. Leo, Leo, donde hay un parque. ¿Dónde hay un parque? ¿Dónde hay un parque? Ok, ¿cuánto tiempo? No, manches, tengo como 10 segundos. Ya, amigos, ya terminé. Tengo que ir al parque por ese columpio. No sé cuándo me queda. No sé si ya me pasé, pero ya llegué al parquecito. Ahí son los columpios, los encontré. Gente, llegué al parque. Oigan, ya llegué al parque y estoy buscando el columpio. Ay, yo me cansé, espérate. Corre, corre. Agarra la escoba y póntala y vuela como... Ay, si yo no soy tú. Sí. Ponga que vole. Está muy chapadito. Esto es para niños. No, qué por... ¡Quítate! Ay, qué padre, me gusta, qué divertido. Oye, este me queda muy chiquito. A mesérmelo, aquí está. Miren, y de color amarillo. Aquí estoy, en el columpio. Y ahora... Lo logramos. Venimos barriendo el polvo. Ya. Ay, ríanse de mi chiste. Vámonos. Mira, Leslie, te traje unas flores. Para tú. Sí. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Oigan, ya cumplí. Ya vamos para la casa. Ya tengo que ir corriendo a apretar el botón. Bueno, ya. Melody me regaló unas flores. Todo pasó en tan poquito tiempo. Y ahora vamos corriendo porque tenemos que tocar el botón. Listo, cumplimos el reto. Pero me acaban de avisar que tenemos que regresar al botón. Por lo tanto, ¿qué pasa? Ay, un chan de que... Ay, si le cayó las debollas. Ay, ¿qué pasa? Ya quedaron, quedaron. No quiero ser quemado. ¿Qué es la perra? No, 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 no. Oigan, no, no, no. Oigan, no, no. ¿El botón? Ya valí. ¿Dónde está el botón? Ay, no, Leslie. Ah, sí, Leslie, Daniel. ¿Ah, ya para qué? Se me bajó la presión. Se me chispó, tío. Atención para Van a presentar su objeto o comida Que trajeron de su mismo color de la playera Lo harán en orden de llegada El primero, Leo Hola Yo primero compré una flor Eso no Eso es rosa Y dañas a la naturaleza Por eso no lo estoy gritando Y compré el ramo completo después Para mi queridísima Por lo ridículo Compré el papel Que no sé cuánto me costó Para envolver mis objetos Primera cosa Un limón Una gomita verde Un chicle verde Un dragoncito verde Unas bolitas verdes Y un dulce verde Y esta pared también es verde Ahora le que padre Sigamos con el que sigue Oye, ¿por qué me traes con mal? Yo compré La bestia La bestia Una guayaba Una banana Apesta la guayaba Unas gomitas acá Otro amarillo Ese es morado Y mi bolsa no Y mi bolsa amarilla Vamos con la siguiente Susy Moury Ay, obvio yo La ganadora Pues la gorra A ver, ¿qué traes aquí? Mi escoba Muy necesaria para la casa ¿De qué hay yo? Una cebolla ¿Qué es todo esto? No, no, no Ya estoy Susy la chamana, Moury Unas flores que ya están bien mochitas Y con los hijos No No, no, claro que sí Tuvimos que regatear Regateamos mucho Es que con esta carita Pues ya Support Luis y Belody Una bolsa Dos pesos Unos dulces Unos cincuenta Un listón Siete pesos Algo así Una pinza Cero pesos Y una tapa Cero pesos O sea, te la robaste Leslie Mackenzie Yo compré un trapo Esplenda Leslie usa los trapos de pañal Me tengo que reír Una piedra Para las librotes De la chamana Una saujeta Y tengo también estos dos Una me la regaló Luis Méndez Tiene la decisión final De quiénes O cuáles son los ganadores Que ganaron el reto de hoy El primer ganador Tenemos A Luis Velo Eso que Una tapa Pobretito El segundo ganador Es Leo S Nos quedan tres panas Que son la vergüenza del grupo Porque las cámaras Incindradas que teníamos Nos dimos cuenta Que hicieron trampa Luis Méndez La trampa y ponga producción Donde le entrega Un caramelo A Leslie Mackenzie Y le dio ocho pesos Le dio ocho pesos La segunda ganadora Y mentirosa Que fingió Haberle alcanzado Los veinte pesos Y el cómplice Tenía Arroz No, no es cierto Susi Moury La tercera Mentirosa Con su carita De yo lo fui Leslie Mackenzie Pasamos para el salón de casa No Vamos a tener que cumplir Un reto por mentirosa Eso La bestia mente Ay no Siéntate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Nueve Doce 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 Vete Segunda mentirosa Pasadena Vamos Cuatro Cinco 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 ¿Por qué no estás sufriendo? Porque todo está en la mente La segunda mentirosa Susi Moury A la cuenta de uno Dos Tres Espérate Ey no No, no, no Cuéntate Así te va a ocupar ¿Cuántas? ¿Qué es la persona? ¿Qué es la persona? No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Bueno, chicos Si les gustó el video Ven like Gracias por vernos en todas nuestras redes sociales Nos vemos pronto y pongan los que hoy video les gustaría ver Los quiero mucho Sí, suscríbete, dito Lo siento mal, estoy todo frío Ay, se cagó el nepo, güey Mira, ahí está su papá ¡Bueno, bye! ¡Vaya! ¡Adiós, los quiero! No, tú no le haces el beso Beso con lenguaje No